Gracias. Tenemos un vínculo muy importante con lo que es la ciudad de Irún. Tenemos nuestro domicilio, nuestra sede, lo tenemos central, la tenemos en Irún. Y eso es algo que ha pesado de una manera muy significativa a la hora de llegar a un acuerdo de patrocinio con el Real Unión. En los tiempos que corren hay que buscar sinergias, puntos de encuentro entre los clubes deportivos y las empresas y para ver un win-to-win, es decir, que ganen los dos en el punto de vista de ofrecer algo a cambio de algo. Yo creo que hay que ser imaginativos en estos tiempos y buscar puntos de encuentro que favorezcan ambas partes. El acuerdo supone diferentes detalles, pero principalmente se va a centrar en la publicidad de Superbeme en las mangas de la camiseta, tanto en la derecha como en la izquierda, en las entradas que los supermercados del grupo Uvesco van a ir entregando como incentivo de compra, y en también algunos asuntos con productos oficiales también que se puedan explotar a través de Uvesco. Eso son un poco en líneas generales lo que es la base del acuerdo, que luego tiene también otros asuntos publicitarios, pero bueno, lo más importante sobre todo son esos tres detalles, manga, entradas y productos oficiales. Nosotros buscamos ese doble ámbito, uno el apoyo a los clubes deportivos, en especial a un club de Irún, donde está nuestra sede, como es el Real Unión, y luego también intentar unir ese apoyo con esa promoción en la venta, en la manera que intentamos también premiar o ayudar a nuestros clientes, en este caso con un regalo que puede ser la entrega de unas entradas para ver a los partidos en casa del Real Unión. Nosotros estamos muy contentos porque nos facilita una parte importante económica del presupuesto, y luego también nos facilita la asistencia al estadio Ungal, que se implica directamente con venda de entradas y productos.